Ya no puedo sentirla a mi lado Ni su cuerpo ya podré tocar Ella ya no está Ella ya no está Siempre que yo me acuerdo de ella Mis ojos se empiezan a inundar De lágrimas de amor De lágrimas de amor Sueño contigo que me has dado Sin tu cariño no me habría enamorado Sueño contigo que me has dado Y es que te quiero y tú me estás olvidando Sueño contigo que me has dado Sin tu cariño no me habría enamorado Sueño contigo que me has dado Y es que te quiero y tú me estás olvidando Si a mi corazón yo le pregunto Seguro que me responderá Solo quiero amar Solo quiero amar Ella ya se marchó de mi lado Y un recuerdo solo me dejó Y una espina clavada y en mi corazón Y una espina clavada Sueño contigo que me has dado Sueño contigo que me has dado Sin tu cariño no me habría enamorado Sueño contigo que me has dado Y es que te quiero y tú me estás olvidando Y aunque te sigo queriendo Y aunque te sigo queriendo Y tú me haces caso Y todos mis intentos son un fracaso Sueño contigo que me has dado Sin tu cariño no me habría enamorado Sueño contigo que me has dado Y es que te quiero y tú me estás olvidando Sueño contigo que me has dado